Comunidad Azul Después de 17 fechas de esta apertura 2024, Cruz Azul logró un importante récord que coloca a esta plantilla como histórica dentro de nuestro fútbol, y es que Martín Anselmi y la plantilla lograron superar el umbral de los 41 puntos que el mismo Cruz Azul y León impusieron el tope máximo conseguido por un club en torneos cortos de 17 jornadas. Hoy la máquina deja esa marca en 42 unidades, siendo en solitario el equipo que más puntos ha hecho en un torneo corto de 17 fechas. Si bien el partido se tornó un tanto complicado por decisiones arbitrales y fallos en la definición, fue precisamente Sepulveda el que logra sobre el último segundo del partido anotar y empatar un juego que se complicó bastante. Con este gol a máquina, logra esta importante marca, con la cual Cruz Azul entrará a la liguilla, ahora con el objetivo de ganar y levantar el décimo campeonato para el equipo. Por otra parte, uno de los sucesos que fue muy comentado en redes sociales, es el recibimiento de la Nación Azul a Uriel Antuna, y es que cuando Antuna se acercó a la banca de Cruz Azul para saludar a sus excompañeros, la Nación Celeste le hizo sentir su desaprobación, tras tomar la apresurada y equivocada decisión de dejar Cruz Azul para fichar con Tigres. Hoy Antuna pasó desapercibido, y Cruz Azul le demostró al mismo Uriel que no es necesario en Cruz Azul, pues el equipo marcha muy bien sin él en el ataque. A continuación los dejo con las imágenes. Comunidad Azul, no olviden dejar su poderoso like en este video, y suscribirse activando la campanita en la opción que dice todas, para que Youtube los notifique cuando subimos un nuevo video. Gracias por todo su apoyo.